Vamos a bailar Vamos a bailar en la disco Mamacita muévete rico Esta noche yo te desvisto Si tú quieres yo aquí estoy listo Mala, mala Ella sale de noche y se convierte en la mala Mala, mala Le gusta la fiesta, luce en el papel de mala Soy caliente como el simple de los veinte Conmigo si quieres vente, mamacita no me tiende Sé que te gusta el ambiente, yo te quito lo decente Para que también tu mente siempre lo tenga presente Malamente, siéntelo fresco Tú eres la cliente, que me merezco Soy complaciente cuando me enfiesto Simplemente yo lo es diferente al resto Mala, mala Logra lo que quiere, no importa que sea la mala Mala Tiene un cuerpo de locos pero dicen que es mala Vamos a bailar en la disco Mamacita muévete rico Esta noche yo te desvisto Si tú quieres yo aquí estoy listo Mala, mala Ella sale de noche y se convierte en la mala Mala Le gusta la fiesta, luce en el papel de mala Ella siente dolor por culpa del amor Cupido la dañó y de odio se bañó En la pista nadie luce como tú En la pista nadie luce como tú La fiesta se prendió con toda la actitud Con el vodka y un tequila tu salud Vamos a bailar esta canción con poca luz Mala, mala Yo sé que eres mala, mala Dicen que eres mala, mala Vaya que eres mala, mala Se ve que eres mala Vamos a bailar en la disco Vamos a bailar en la disco Mamacita muévete rico Esta noche yo te desvisto Si tú quieres yo aquí estoy listo Mala, mala Ella sale de noche y se convierte en la mala Mala Le gusta la fiesta, luce en el papel de mala Simple, la mala México, Zimzala